Señores Señores, ya estoy al día porque al fin lo logré Ahora sí me divorcié de la esposa que tenía Ahora, wey, ahora ando buscando A una joven bien bonita, sea blanca o sea morenita Y que guste del trabajo Pues la que tenía no le gustaba hacer nada Y siempre me regañaba si de madrugas venía La que quiera seguirme Siempre debe estar pensando Que en la casa soy cazado Pero en la calle soy libre El hígado tenía blanco pero ya me lo curé Señorita puede usted concederme ahora su mano Pero tenga, tenga, tenga usted presente Que en todas mis actuaciones hay muchachas por montones Que es producto de mi suerte Puede morir de un infarto si usted me sale celosa Después achacan la cosa que tengo el hígado blanco Yo le brindo a mi mano Muchachitas tan querida A la que se decida En la madrugada nos vamos Y de un infarto si usted cumplió